No es nuevo que Televisa atraviesa por una crisis económica que ha orillado a la televisora a quitar la exclusividad a algunos de sus talentos. ¿Qué pasa con Televisa? La producción cobra el agua a los coaches. En cuanto al programa de espectáculos intrusos, se reveló que su presupuesto era bajo. Incluso ofrecieron una cantidad de dinero muy baja a Atala Sarmiento, por lo que no aceptó estar en este. Ahora, el canal de YouTube, Argen de TV, reveló que los conductores de hoy, sufrirán un recorte en su sueldo, esto es lo que percibirán. Galilea Montijo, de 1.200.000 a 800.000 pesos. Andrea Legarreta, de 900.000 a 600.000 pesos. Raúl Araiza, de 500.000 a 300.000 pesos. Natalia Tellez, de 250.000 a 150.000 pesos. Burro Van Ranking, de 300.000 a 200.000 pesos. Mauricio Mancera, de 200.000 a 125.000 pesos. Los conductores de Cuenta Meloya, también se verán afectados con el supuesto recorte, así que darán sus sueldos. Paul Stanley, de 250.000 a 115.000 pesos. Roxana Castellanos, de 400.000 a 250.000 pesos. Tintia Urias, de 450.000 a 275.000 pesos. El talento del recién estrenado vespertino, intrusos, son quienes tendrán un salario más bajo. Juan José Origel, Aurora Valle y Marta Figueroa con 90.000 pesos, mientras que Maca Carriedo quedó con 50.000 pesos.